El Clásico del Río de la Plata era uno de los partidos más esperados de la primera fase de la Copa América 2015. Tanto Argentina como Uruguay lucharon por hacerse con este partido clave, pero fueron los albicelestes los que lo consiguieron. El Kun Agüero hizo el único gol del partido en el minuto 56, pero el ambiente estaba caldeado desde el comienzo. El director técnico argentino fue expulsado apenas pasado los 30 minutos. Así la albiceleste consigue la victoria que tanto necesitaba para seguir con opciones en el campeonato. Mientras que la celeste, sin su estrella Luis Suárez, sufrió un traspié en el camino hacia la defensa del título. En la última fecha de la fase final, la Argentina enfrentará el sábado a Jamaica en Viña del Mar y Uruguay se cruzará con Paraguay en La Serena.